Hola y bienvenidos al primer panel de Encuentro de Recuperación Justa. Con esto vamos a dar inicio a este encuentro. Soy Aki Hall, soy directora de Campañas Mundiales en 350 y es un honor estar aquí con grandes intelectuales. Pero antes de entrar en el programa, pues quiero presentar a los miembros. Aquí está Hakima Abbas en Kenia, es co-directora ejecutiva de la Asociación de Derechos de Mujeres de Desarrollo. Ese es un movimiento, es una organización mundial del movimiento feminista y también es del liderazgo del Fondo Mundial para el Feminismo de Afroamericanos. También está Amitav Ghosh, que es escritor y tiene muchísimos premios y hasta cuatro doctorados. En el 19 de la revista Foreign Policy le dijo, lo nombró uno de los mayores intelectuales de la última década. También está Naomi Klein, que se conecta desde Canadá y la verdad no hace falta presentarla, pero es periodista, laureada y ha tenido un libro en la lista de bestsellers de New York Times. También está Dominique Kane, que es organizadora y forma parte de Climate Live. Ella está en la lista de los 100 activistas más reconocidos en el espacio, en el ámbito del cambio climático. Cuando me pidieron moderar este panel, pues la verdad quedé fascinada, pues que es un gran honor. Entonces, entremos en el diálogo sobre la recuperación. Entonces, como preámbulo, digamos, este último año en sí ha sido un año muy difícil para las personas en todo el mundo. Frente a un virus mortífero, hemos tenido que quedarnos en casa, no los hemos podido organizar como antes poníamos en los movimientos. Y muchos de nosotros ni siquiera pudiéramos ver a los seres queridos. Entonces, hoy vamos a hablar de qué aspecto tiene esa recuperación justa, no solo teniendo en cuenta la crisis de la COVID, pero preguntándonos cómo podemos aprovechar de esta oportunidad para forjar una recuperación que abarca también las crisis de salud, de cambio climático. Entonces, empezamos. Naomi, quería primero cederte la palabra. Ahora acabo de leer tu libro, Cómo cambiar todo, que es un libro sobre cómo los jóvenes pueden tomar acción en torno al cambio climático. Este momento de la pandemia global, cómo ha cambiado el trabajo que tienen que hacer los movimientos y cómo crees que cambia nuestras peticiones ante los gobiernos? Bueno, pues primero quiero decir que es un gran placer estar aquí en este tremendo panel. Y me hace mucha ilusión escuchar las ideas de estos tremendos intelectuales. Y bueno, pues la pregunta que me haces es muy importante. Pero bueno, pensando en esta pregunta, se me ocurrió algo que dijo Kim Stanley Robinson al inicio de la pandemia. Que esto es algo tan fuera de serie que parece estar redactando en tiempo real una novela de ciencia ficción. Y creo que hay algo. Esperemos que eso nos libere porque han cambiado tan rápido las cosas y no como queríamos. Pero ahora todos en el planeta tenemos esta experiencia corporal de una transformación rápida. Y todo como todos sabemos, cuando pedimos cambio a la escala que exigen estas crisis tras las apadas, lo que tenemos enfrente no es lo que teníamos enfrente cinco años atrás. El argumento era que no, pues la tecnología va a arreglar esto. Ahora es puro pesimismo. No se puede, es demasiado grande, la economía mundial se está moviendo demasiado rápido y simplemente no es posible lograr ese cambio. Y lo que quisiera es quizás guardar esta experiencia de lo rápido que cambiaron las cosas. Y pues no es que hayan cambiado bien o como queríamos, pero sí hemos visto tremendos cambios en la sociedad y en nuestras vidas. Entonces preguntarnos, ¿cómo ahora diseñamos ese cambio? Porque obviamente necesitamos estímulo económico, necesitamos acción a gran escala. Esto ahora muchos economistas neoliberales lo están reconociendo. Entonces nos preguntamos, pues, ¿qué aspecto debe tener eso? Y la COVID ha sido una tremenda herramienta diagnóstica para demostrarnos, para mostrarnos todo lo que está quebrado. Quienes se encuentran excluidos o marginados, cualquier injusticia o desigualdad existía antes, ahora se encuentra hasta peor. Quien se consideraba no esencial, ahora se está sacrificando. Y el cambio que vemos después empieza a partir de las desigualdades que reveló la COVID. Y nos preguntamos que qué mensaje nos enseñó eso. Bueno, y lo que dices del cambio tan rápido que hemos visto a lo largo del último año, pues tienes toda la razón. Hemos visto ese cambio a gran escala y sabemos que las cosas pueden seguir cambiando y rápido. Entonces, muchísimas gracias por ese comentario. Me encanta ahora recibir a Dominique. Y Dominique, me interesaría oír tu perspectiva como joven, a ver qué tipo de cambio crees que se necesita, sobre todo para los jóvenes. Pues sé que has dicho que los jóvenes se van a encontrar más afectados por las crisis sanitarias, económicas y climáticas. Pues, ¿qué se tiene que hacer para apoyar a los jóvenes? Sí. Bueno, pues primero digo que es un placer formar parte de este panel. Como gente de esta categoría, pues como joven, como pedimos que nos apoyen en esta crisis, pues ya podemos ver los temas interconectados de la crisis que se están viendo en comunidades, sobre todo para los jóvenes. Y mientras empeora la crisis, también crece la amenaza para nuestra generación. Y cuando se trata de la salud, por ejemplo, que es un tema interconectado, yo crecí en una de las zonas más contaminadas de Londres. Y la desigualdad que se ve ahí es obvia, sobre todo en el resto del Reino Unido, como las comunidades de color, lo más probable es que se encuentren en estas comunidades contaminadas. Entonces, se encuentra amenazado el mismo aire que respiramos. Y eso, esta crisis va a afectar a esta generación y la siguiente. La contaminación es un factor que afecta la salud y que tiene que ver con esta crisis. Esta crisis en peligro, nuestra vida, el agua, las comunidades, que son comunidades que ya tienen un impacto desproporcionado y afecta a los que ya están en la pobreza, ya están marginados. Entonces, sabemos cómo la crisis también hace daño por medio de los desastres que luego crean refugiados climáticos que pone a personas en situaciones vulnerables y cómo aumentan los virus a la medida que sigue el cambio climático. Y todos estos problemas empeorarán si seguimos en inacción. Hasta el impacto sobre la salud mental, algo que no se habla tanto. Esta crisis ha tenido un contundente impacto psicológico, incluso la ecoansiedad que ahora ven muchos jóvenes. Entonces, desde la perspectiva socioeconómica o de justicia, los trabajadores en las comunidades marginadas se podrían quedar atrás y podrían quedar en las posiciones más vulnerables. Entonces, tenemos que tener una transición justa que proteja a las personas y al planeta. Entonces, pedimos planes concretos de acción climática que toman en cuenta la justicia climática y medioambiental. Entonces, el futuro que yo veo, donde se encuentra protegida mi generación y la siguiente, es un futuro que tiene en su núcleo justicia, verdadera justicia medioambiental. Es decir, proteger el agua, la tierra, los alimentos. Entonces, tiene que haber en las soluciones porque sin eso no tenemos cimientos como base. Entonces, se tiene que basar esta acción en los aspectos interconectados de la crisis y que busque eliminar estas desigualdades. En el futuro, tenemos que descarbonizar de manera que nos proteja, que proteja a las comunidades marginadas y a los trabajadores y que le da protagonismo al bienestar de la gente para dejar o parar esta destrucción con fines de lucro. Los jóvenes tienen que formar parte de estas decisiones en estos espacios. Necesitamos pagos de indemnización para los más afectados. Necesitamos, por ejemplo, leyes para someter a juicio a los gobiernos por la destrucción medioambiental para que se protejan los derechos y se respeten las prácticas de los pueblos indígenas porque eso es clave para la biodiversidad. Y esto es algo que están pidiendo en el Reino Unido con la campaña de Enseñanza para el Futuro. Necesitamos una campaña para enseñarles la realidad de la crisis y darle protagonismo a los temas socioeconómicos que se encuentran interconectados. Muy bien, Dominique. Sí, y lo que estás mencionando de la necesidad de tener esta inclusión, es decir, la crisis climática requiere la participación de todos. Los jóvenes, las personas de comunidades marginadas y tenemos que tener un movimiento inclusivo que plantea soluciones convincentes. A mi TAF, algo que nos cuesta trabajo o cuando estamos intentando despozar la imagen de este mundo alternativo, mejor dicho, algo diferente a lo que vemos ahora, es difícil captar la imaginación del público de manera inclusiva como un objetivo asequible para todos. Entonces, como autor, escritor reconocido, ¿tienes alguna idea, alguna sugerencia para los que están mirando esto hoy sobre la visualización, la comunicación del aspecto que podría tener una recuperación justa y cómo se vería ese mundo y qué sería nuestro camino hacia ese mundo? Bueno, pues, antes que nada, quisiera decir que es un tremendo placer formar parte de este panel, tan solo escuchando lo que están diciendo y creo que es tan importante todo lo que está diciendo Dominique. Yo creo que el imaginar una alternativa es difícil porque como comentó Naomi, parece ser que estamos atrapados en esta aceleración, pero algo que quisiera comentar, una de las lecciones de esta época es que sí funciona el activismo. Si lo pensamos, Bolsonaro está destrozando la zona amazónica con ganadería y no se ha podido por la estructura reguladora de los gobiernos anteriores y también por los activistas. Y asimismo, en Estados Unidos, Trump intentó deshacer muchos reglamentos y de hecho no pudo. 350.org ha tenido un papel importante en esto, impidiendo que los accionistas o las compañías aprovecharan de las oportunidades que les quería brindar Trump. Pero lo más importante es que ahorita nos urge pensar en alternativas, otras maneras de vivir. Ese es el desafío. Y vuelvo y repito que el activismo de los últimos 8, 10 años me ha inspirado mucho y le doy el crédito a los jóvenes, totalmente. Tan solo yendo a todos los lugares del movimiento Ocupar y fui a varios lugares en el 2012, lo que querían era demostrar otro tipo de vida, viviendo en chozas y creando protocolos. En sus interacciones los unos con los otros. Y leí del movimiento No DAPL. Naomi, sé que pasó mucho tiempo con ellos. Y algo de lo que querían hacer era demostrar otra manera de vivir. No era nada más una manifestación. Estaban actuando o realizando algo. Otra manera de vivir. Y lo veo con muchas manifestaciones con Exalt, Riders Rebell. Eso tiene un aspecto de actuación. Porque están intentando imaginar otras maneras de vivir. Sí, muy interesante. Y pues nos da mucho que pensar. Cuando estamos pensando cómo se vería esta recuperación justa, sí es inspirador este activismo. Y es algo que está pasando por todo el mundo. Y necesitamos acción sobre todo tipo de tema para lograr esta recuperación justa. Se tienen que entrelazar todos estos hilos de recuperación. Y tenemos que tomar acción para realizar este cambio. Y si requiere imaginación y un pensamiento creativo para tan solo visualizar eso. Bueno, aquí quería preguntar. Pensando en estos aspectos de la justicia, pues también hablamos de los derechos de las mujeres y la justicia de género. ¿Crees que hablando de la recuperación, se ha hablado lo suficiente de los derechos de las mujeres? Y hay algo que podamos hacer para darle más protagonismo al tema de las mujeres. Gracias, Agui, por la pregunta. Bueno, quisiera empezar resaltando los nombres de Ana Merichay, guelvita evangelista, Maritza Kirosleyba, entre otras mujeres que han fallecido defendiendo la tierra. Y eso lo tengo como punto de partida, porque tenemos que entender que esta batalla no se está realizando en un vacío. Las personas están dando la vida, sobre todo las mujeres negras. Esto requiere profunda reflexión. No solo tenemos que recuperarnos de una pandemia, pero efectivamente el mayor asalto de riqueza por parte de las clases altas. Tenemos que hacer frente al patriarcado, que no solo ha creado violencia contra las mujeres y las personas trans, pero que también ha afectado los gobiernos y los sistemas de trabajo que son injustos. Entonces, tenemos que seguir el ejemplo de las agricultoras en África Occidental, que usaron sus redes para ayudarse, por ejemplo, intercambiando semillas que tenían guardadas. Estas mujeres dicen que ellas ya son la solución, porque están constantemente innovando en sus prácticas, que pueden proteger al planeta del desastre que se está viendo con la agricultura industrial. Entonces, hablando de la recuperación y el tema de las mujeres, nos hemos estado organizando en torno a la idea de la recuperación económica feminista, porque como en todo el mundo, las mujeres en la pobreza, las personas trans o no binarias, son los más impactados. Entonces, tenemos que cambiar quién se encuentra en el centro de este movimiento. Y eso cambia en sí las peticiones. Durante esta pandemia, hemos visto... Perdón que el audio nos está fallando. Hemos visto lo importante que... Cómo ha cambiado la carga de cuidar a los demás. Entonces, si nos imaginamos una economía que se enfoca en cuidar a los demás en vez de producción, sería otra lógica. Eso sí transformaría de manera cultural, social, política a la sociedad. Entonces, una recuperación feminista exige, por ejemplo, sistemas de atención médica públicos y universales y que la salud sea algo, un bien universal y se tiene que dar mucha más atención a las maneras en que el género impacta múltiples crisis que se ven ahora en marcha. Un ejemplo, de nuevo, tiene que ver con la cancelación de la deuda. Yo vivo, yo soy de África y claro, la deuda ha debilitado los estados que afectan los servicios que pueden brindarle al pueblo y eso afecta a las mujeres en estas sociedades. Entonces, la justicia fiscal y la cancelación de deuda y también indemnizaciones se tienen que plantear para reestructurar las economías, para contrarrestar la privatización. Gracias, Akima. Y me encanta lo que dices del protagonismo de la idea de cuidar a los demás más allá de la producción y cómo debe tener más importancia. Hemos estado hablando de las soluciones hasta ahora y lo que se necesita hacer y me ha encantado escuchar sus ideas al respecto, pero bueno, vamos a cambiar un poco de rumbo. En vez de soluciones reales para una recuperación justa, quiero hablar de lo que ven como resoluciones globales. Por ejemplo, para mí, algo que me fastidia es la información errónea y yo tengo campaña en contra de la información errónea. En mi tiempo libre lo hago, pero pues hay mucha información falsa. Naomi, ¿qué amenazas existen sobre las soluciones falsas y las pantallas verdes, según se dice? Pues eso es un desafío y no una amenaza. Pues sí son una amenaza y sí siempre lo han sido, pero son mayor amenaza cuando nuestros movimientos no tienen la debida ambición y no ocupan el espacio que debemos ocupar para poner en la agenda nuestras soluciones, conectando con las personas y hacer estas soluciones en miniatura, como dijo a mitad, pero más allá que un campamento de manifestación en las ciudades, en las comunidades, crear estas soluciones para que las personas puedan ver qué significa una transición justa y que eso es la idea de que responder ante la crisis no simplemente va a ser algo mejor que el destrozamiento de la sociedad que se vio en la película, sino que es algo mejor que lo que ha pasado en la actualidad. Es mejor sistema de transporte público y viviendas públicas o asequibles ecológicas. Entonces, para que las personas tengan estas experiencias a ver que es algo concreto, porque estas industrias han dicho van a perder el trabajo, van a tener terrible vida si tomamos acción frente al cambio climático. Tenemos que darle estas experiencias a la gente. Y si fracasamos, el modelo de Bill Gates, los que quieren hackear el planeta, alimenta este miedo y pánico para que digan, tenemos la solución mágica. Pues yo no creo que hackear el sol sea mejor solución que equidad, soluciones de viviendas asequibles, un cuerpo ecológico dirigido por jóvenes que va a sembrar árboles y devolverle tierra a los pueblos indígenas. Es un bello futuro que es mejor que la actualidad. Entonces, esas amenazas son reales, pero creo que se alimentan de nuestro fracaso, se alimentan de nuestra falta de ambición, porque lo que están proponiendo es terrible. Si alguien lo piensa bien, no queremos quitarle fuerza al sol. Esa es una visión horrible. Entonces, pues quiero seguir con el hilo que empezó Akima. En el momento en que las personas finalmente están reconociendo el protagonismo de cuidar a los demás, eso es trabajo de bajo carbono. Un trabajo ecológico no es simplemente montar un panel solar ni recibir energía de fuentes, entre comillas, ecológicas para tener la misma vida de un consumo intenso, pues es cambiar nuestra vida y quizás tener una vida más feliz, más bonita. Hablando de lo que dijo Dominique, de la crisis psicológica, este sistema está fallando a la gente, la gente no está conforme. Y en este momento, cuando tenemos una memoria muy clara de lo que nos hizo falta, lo que no nos hizo falta, no podemos perder esto mientras entra la normalidad, entre comillas, porque a la gente le hizo falta sus seres queridos, sus tiempos de convivencia. No les hizo falta ir de compras. Entonces, el futuro es algo que le brinda a la gente lo que más han añalado en este tiempo. Entonces, en este poco tiempo, antes de que regrese esa normalidad, queremos guardar esas lecciones de este año que ha sido tan difícil. Yeah, I mean, I love that, that the train of normal comes barging in, and that is, you know, very likely to happen soon. But I hear what you're saying about, also, about these half-baked compromises and solutions, that, you know, just, do we really want those? No. And Amitav, I know that you've said before, because I did my research, that the West has come to rely on what you call an expert discourse from scientists, and that the result is the West puts its hope in business-friendly, sustainable development, which can include a lot of false solutions. So, I guess, same question to you. What challenge do you think false solutions particularly pose to us and the climate movement and other movements at this time? And, you know, I really think it's been a problem for the climate discourse as such that it comes out of such a narrow sphere, you know? I mean, almost everything that's written out about climate comes out of Western academies, think tanks, you know? So, within the discourse, really, there is so few, you know, Indian, Asian, African voices, so few voices that are heard. You know, I think it's generally a disaster, you know, for the climate movement as such, because why is the voice of the woman who has to walk five miles to fetch water and then ten miles to fetch water, why is that voice not heard more clearly? Why is it always reduced to various kinds of numbers and, you know, various equations and this and that? And I think, you know, the very fact that the whole discourse has come to be surrounded with such a sort of air of expertise, you know, has actually a very intimidating effect. It keeps people out. It keeps young people out. It keeps a lot of people who don't have access to that kind of expertise. It keeps them out of the whole discourse. So, I do feel that it's a very, very important thing to broaden the discourse, to bring in other voices, to bring in a grassroots perspective, you know? After all, Asian and African farmers and fishermen have known for a long time, you know, that the climate is changing in disastrous ways. And some of them have been able to adapt, but it's not a surprise to them, you know? So, it's very, very important to reintegrate these voices, you know, within the discourse, because one of the reasons why this entire discourse is so easy for governments to ignore is simply because, you know, it doesn't mobilize a large number of people. But even there, you know, one of the sort of really false solutions, I would say, you know, I think India is a very good example of this, you know, of just constant greenwashing, you know, just, I mean, what can I say? I mean, there are waterfalls of greenwashing rhetoric, you know, comes out of the government, and at the same time, in the most underhand way, they've really dismantled the regulatory structure. You know, I mean, they've, at least, you know, previous governments had some common sense and didn't allow buildings within 100 meters of the shoreline. Slowly but steadily, the government has whittled away at it. And, you know, and, you know, the government keeps getting sort of kudos from foreign agencies, from the UN. It's unbelievable to me, honestly. And, you know, look what they're doing. They're locking up young climate activists like Dishai Ravi. I'm sure you saw that, you know. So, you know, we really have to keep in mind that, you know, this greenwashing is a real danger. Adi, could I add something to what I'm talking about? Please, please, I was just going to invite you and Dominique to please do feel free to build. Because I really want to build on what you just said, Amitav, around the fact that the solutions have always been so rare and that those of us in the global south really have many of those solutions. I mentioned the women farmers in West Africa. And I think, I don't know, you all remember Tina, the Margaret Thatcher, there is no alternative to capitalism and all of those things. But I live in a context in Africa where 80% of jobs in other contexts are in the informal economy. 90% of women rely on the so-called informal economy, that we call the people's economy. And it's not the dominant economy. And the dominant economy is popped up by a few people who are making a huge amount of money and wealth up to holding this very colonial, IMF-imposed, privatize-and-monetize-everything kind of economy. But when you're talking about maybe everyone being traders and somehow engaged in another market, another economy, can you really say that there's no alternative? We live this alternative every day, not least because if we didn't, we wouldn't survive the dominant economy. And the people's economy has its own logic, a logic that kind of brings closer the social, the cultural, political logic of the communities that are involved. And even though that's not always libertry or necessarily libertry, there's important seeds of what can blossom in the ways that mutual aid, solidarity, cooperation show up in that kind of economy. So, I feel like we need a people's funeral for Tina. We need to really squash the myth of that inevitability and pervasiveness of neoliberal capitalism. And I think our culture workers, as Amitav said earlier, can really help us write our realities into the history books and help us to keep dreaming our freedom factors. There was a writer, who's an African culture worker in the US, who said, my job is to make the revolution irresistible. And I think that's really what places such centrality in culture workers in the New York Times. Definitely what's been said. And I wanted to add on there to what Amitav said as well about the kind of the movement right now and also the expertise element of it that kind of keeps people out of it. And I find that a lot of the time, it almost like a gate keeps people from coming into the movement and makes them feel as if they have nothing to offer. When in reality, for a just recovery, it is so essential that we have the perspectives from all of these people. And yet that's being stopped because those in power who want to keep the system, want it to stay like that. They don't want these kind of new perspectives to come in. They don't want that radical thought process to happen and they don't want change to happen. And so building up this grassroots movement is so crucial that we have those different perspectives when it comes to solutions and when it comes to a just recovery. And I often find that these kind of false solutions is they're always staying within the narrow, like Western boxes, as has been mentioned. And it's so ridiculous to even consider that we can solve this crisis. Bueno, y no es una ridiculez pensar que podemos resolver esta crisis con los mismos métodos que crearon la crisis. Tenemos que reformular esto y el engaño verde es una pura mentira. Es un engaño total y es uno de los mayores desafíos que tenemos que superar porque vamos a impulsar una recuperación justa con movilización. Si hay más personas y más perspectivas en un movimiento de base para movilizar a la gente. Tenemos que aprovechar del potencial que existe. Tenemos que aprovechar del hecho de que a la gente les importa esto, pero no saben, no entienden los aspectos interconectados de la crisis. Están cayendo en el engaño ecológico, el engaño verde, las mentiras que les están diciendo. Entonces es importante enfocarnos en el movimiento, la movilización. Estamos impulsando eso para que sea algo inclusivo, porque si no tenemos esa inclusividad, no vamos a resolver esta crisis. Y pues tenemos que superar ese obstáculo de querer mantener el sistema actual. Bueno, muchísimas gracias. Es una conversación muy fecunda. Es muy buen panel y no quiero que se vayan, pero sí, pronto tenemos que terminar. Entonces tengo una pregunta rápida. Entonces, quien quiera puede intervenir. Pero la última pregunta que tengo es, en muchos sentidos, la pandemia ha afectado mucho a las personas en todo el mundo. Pero qué mensaje de esperanza quisieran compartir con todos los videntes del encuentro de recuperación justa o quizás más allá de ese evento. Dominique, ¿empezás? Mi mensaje y lo que quiero que saquen de esto, pues hemos pasado un momento muy difícil, pero también hay esperanza en lo que ha pasado, porque sí ha expuesto la estructura de la sociedad y la desigualdad que se encuentra en la base de la sociedad. Tenemos que unirnos, que unirnos para luchar por esta liberación y que es posible crear otro mundo si actuamos en conjunto, porque el poder de un pueblo unido es enorme. Los movimientos no son algo de la historia del pasado, son movimientos en la actualidad. Y como personas, todos tenemos enorme poder cuando nos unimos y cuando impulsamos acción colectiva. Entonces, tengan eso presente y recuerden que sí tenemos poder. Y el momento es ahora. Algo que quisiera yo decir, pues que podría ser una idea de esperanza, pues aunque tenemos tremendas fuerzas en nuestra contra y tenemos una fecha límite muy clara para organizarnos antes de que se salgan de control las cosas, pues ya se encuentran bastante descontroladas las cosas. Pero vale la pena recordar que las cosas en cuanto al movimiento también están cambiando muy rápido. Cuando lo escribí, el libro de exchanges, esto cambia todo que se lanzó en el 14, que sí pedía una transformación de base que atacara la supremacía blanca, el capitalismo y darle protagonismo a las indemnizaciones y tener en cuenta el movimiento, los llamados de Ecuador, de Nigeria, de Bolivia, pidiendo indemnizaciones y un plan Marshall para el planeta, lo consideraban algo radical dentro de la corriente principal intelectual de Estados Unidos. Y el movimiento Fridays for Future, el movimiento Sunrise, Alexandria Ocasio-Cortez y su pandilla de diputadas, nunca me lo pudiera haber imaginado, siquiera la campaña de Bernie Sanders. Entonces tenemos que recordar que también estamos cambiando nosotros los del movimiento. y nunca nos organizamos con la velocidad necesaria, pero eso, el progreso que vemos es por la generación de Dominique y que han dejado en claro que no van a aceptar el aislamiento, los límites de lo que es aceptable en el diálogo, en la sociedad, sino que tenemos que presentar soluciones proporcionales a la crisis. Y a mí me anima que la visión de Hollywood no es correcta. Vemos que las cosas, la sociedad del mundo se destroza y la gente sale de su casa a comer el cerebro del vecino. Ese es el argumento de todas estas películas. En la pandemia las personas salieron después de meses de confinamiento para unirse al movimiento Black Lives Matter y defender a personas que ni conocían. Entonces a lo mejor como raza, como especie, no somos tan malos como nos han dicho. Bueno, si quisiera, pues yo quisiera añadir algo a eso, sobre todo algunos de los puntos que ha expuesto Akima. La pandemia, pues nos ha dado unas señales de esperanza. El problema en el pasado con el mundo ha sido esta mentalidad de definir de cierta manera progreso cuando se piensa que algunos países son atrasados y otros son avanzados, pero nos ha demostrado la pandemia que los peores desenlaces han sido de los países avanzados y los mejores resultados se han visto en Asia o en África. Senegal ha sido un líder mundial en la salud pública, igual Sierra León. Y eso en parte es, como dijo Akima, porque hay estrategias de base. Y yo creo que esto sí es indicador del futuro, porque el cambio climático va a afectar todas las expectativas que tenemos. Yo creo que con este movimiento para retomar la normalidad, tenemos que seguir presionando y podemos aprender de las prácticas y de las experiencias de las mujeres, los jóvenes, las personas trans en Zimbabue, Jackson, Chiapas, entre otros lugares. Y también recordar lo que dijo June Jordan. Somos esenciales a pesar de todas las atrocidades de los gobiernos y de los estados. No podemos controlar las cosas, pero sí podemos afectarlas. Bueno, y me gusta eso, que no podemos controlar estas cosas, pero sí podemos causar problemas y espero que sigan causando problemas cada quien a su manera. Muchísimas gracias a todos los miembros del panel por un diálogo muy interesante. Me gustó muchísimo, ha sido un verdadero placer y también espero que hayan gozado a ustedes y que todos los escuchas también han disfrutado de esto, tanto como yo. Entonces, espero que disfruten mucho en estos días el encuentro. Les deseo buena salud, tanto a ustedes como a su familia. Ha sido un año tan difícil para las personas, pero espero que estos diálogos les den esperanza, como me dan a mí, y que se inspiren para seguir tomando acción en pro de una recuperación justa. Entonces, mucho cariño de 350 y del encuentro de recuperación. Muchísimas gracias. Gracias. Global Just Recovery Gathering.